Hola a todos, esto hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo les voy a enseñar a como cambiar la fuente o la font de su dispositivo android sin tener acceso root la verdad es que esta aplicación que les voy a demostrar es muy increíble ya que he visto demasiados videos que te engañan, ellos si tienen acceso root y la verdad no te lo demuestran y pues ya hacía falta un video que de verdad funcionara así que si este video te llega a funcionar te recomiendo que te suscribas y que me dejes un like para yo saber si es que te funciono así que si quieres conocer este metodo, quédate a ver este video pueden ver que ya estuve probando demasiadas aplicaciones pero estas aplicaciones de verdad requieren root yo le doy en descargar y luego le doy en usar me dicen que necesitan acceso root y pues la verdad yo no tengo acceso root y se los voy a demostrar vamos a entrar a lo que es la aplicación de root checker ya muy conocida y pues esta aplicación nos dice si es que tenemos acceso root pueden ver que yo no tengo acceso root en mi dispositivo y bueno vamos a pasar con este método la aplicación que vamos a usar se llama Go Launcher Z de hecho la dejaré acá abajo en la descripción por si alguien no la llega a encontrar y pues esta aplicación es un launcher así como Nova Launcher el famosísimo Nova Launcher te cambia toda tu apariencia de tu celular o tu apariencia de tu home para una mejor interfaz así que vamos a darle clic en Go Launcher y se va a empezar a iniciar bueno yo aquí ya configure todo en Nova Launcher y pueden ver que a ustedes les va a sacar una font predeterminada en este caso yo ya cambié mi font y les voy a enseñar a como cambiar la suya lo único que debemos hacer es mantener presionada la pantalla y después nos vamos a ajustes de Go aquí nos enviará a los ajustes predeterminados de la aplicación de Go y que deben de hacer después de aquí pueden ver que ya nos sale la opción la increíble opción de fuente así que vamos a darle clic en fuente aquí pueden salir varias cosas la primera el color de fuente primero vamos a personalizar lo que es nuestra fuente y después ya ponemos el color así que aquí pueden ver que nos sale lo que es mostrar fuente bueno nos salen varias opciones que esto lo pueden configurar a su gusto la verdad no es necesario para poner nuestra fuente vamos a darle en seleccionar fuente pueden ver que aquí ya tengo más de 200 fuentes pero al inicio cuando ustedes hayan descargado este Launcher solo les saldrán como 5 fuentes y para que les salgan estas 200 fuentes denle clic en explorar fuentes aquí se van a empezar a descargar y una vez que ya se descargaron ya van a tener más de 300 o 200 fuentes pueden ver que son un montón y para que vean que este video no es fake vamos a seleccionar una fuente voy a seleccionar esta una Bolt como la de Robot Blank y si nos vamos a nuestro Home pueden ver que ya tenemos lo que es nuestra fuente si es que no te llegó a gustar esta fuente igualmente la pueden cambiar pueden ver que lo tenemos en las aplicaciones en nuestro Home y bueno vamos a cambiar y vamos a poner otra fuente en este caso yo voy a poner una Sans Serif igualmente si nos vamos a nuestro Home pueden ver que ya se cambió la font de verdad esta aplicación es muy increíble pueden ver que esta font que puse tiene como varios efectos en las iniciales de las letras así que esta no me agrada bastante así que vamos a poner otra vamos a darle en seleccionar fuente y pues igualmente aquí es de probar probar cada fuente que hay vamos a buscar una por acá no sé vamos a poner una delgadita esta como la de Robot que dice reloj vamos a darle click igualmente nos vamos a nuestro Home y pueden ver que aquí ya ya se cambió la fuente así que vamos a nuestro Home igualmente ya se cambió la fuente así como les dije deben de probar cual fuente les gusta así que espero que no te haya servido este tutorial y si es que te sirvió suscríbete déjame un like y hasta la próxima y también recuerden seguirme en mis redes sociales que por ahí hay dos sorteos paso notificaciones de nuevos videos y paso a veces encuestas para que ustedes las contesten y me digan que quieren ver en el canal así que pues me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!